La subgerente de transportes de la comuna provincial de Tacna, Rosa Contreras, sostuvo que desde octubre han iniciado la recepción de solicitudes de permiso para que minibuses realicen viajes al litoral. Manifestó que además de cupos en el terminal Francisco Boloñesi, también se habilitarán unidades en el Cono Sur y el Alto de la Alianza. Bueno, ya actualmente ya se están recibiendo las solicitudes en la subgerencia, por lo menos ya han presentado unas 60 personas, diferentes unidades. Solamente estamos aceptando lo que es minibuses o buses, ¿no? Son 130 cupos en total que se están ofreciendo en estos tres sectores, de los cuales 45 que pertenecen al terminal Boloñesi han sido ocupados, mientras que 60 cupos para Gregorio El Barracín y 25 del Alto de la Alianza continúan con capacidad para más unidades. Bueno, el año pasado hemos otorgado un promedio de unas 60 unidades, ¿no? Porque hay bastante población en ese sector y en lo que es la Plaza Quiñones dimos un promedio más o menos de unos 25. Indicó que los vehículos deben cumplir con requisitos como tener SOAT vigente, revisión técnica, no deudar ninguna papeleta, tener capacidad para 22 asientos, entre otros aspectos, para lo cual se ha coordinado con personal de la SUTRAN y policía para que verifiquen el cumplimiento de estas exigencias. Ha habido una reunión en esta semana, el lunes, donde con el, con prevención de delito, el fiscal de prevención del delito, donde se van a tomar este ya el, ¿cómo se llama? Presente todo para que no se puedan haber personas conduciendo en estado de ebriedad, la policía también tuvo presente, donde ellos se van a encargar, también SUTRAN se encarga, ¿no?, de eso. Las unidades empezarán a circular a partir del 31 de diciembre, los fines de semana y feriados, también se supo que transportistas han solicitado que servicios se brinde el 25 de diciembre, hecho que se está evaluando.